Y otra de las cosas que les quiero presumir muchísimo, que es un logro importante para mí, es que ya es mi departamento, conseguimos departamento y está chulísimo, me gustaría presumírselos, tenemos la salita para cuando tengamos visitas, tenemos aquí una mesa de centro para poner chucherías, falta improvisar muchísimo esta parte, bueno, más bien eso es improvisado, quiero mejorar, pero falta presupuesto, es un área donde podemos poner consolitas y así, y por acá tenemos la guitarrita que no falta para la Guitar Hero, y una tele muy chiquita, improvisada también, quiero mejorar las cosas, pero con el tipo Lara. Y bueno, sé que es algo ajeno al canal, pero me nació compartírselo, es algún logro muy bonito, y quería dejarlo en el canal para que se quede registrado a lo largo del tiempo, así que nos vemos pronto.